Te enseño a usar la aguja mágica. Inserta la aguja y por detrás tira el hilo sobrante. Presiona con tu dedo sobre el hilo que sobró para darle firmeza a la primera puntada. Mete la aguja de forma inclinada a la tela, asegurando que quede hilo por detrás. Deben ser puntadas cortas para que no se salga el hilo. Rellena todo tu bordado y si queda hilo sobrante, pasa nuevamente la aguja por ahí para aplastarlo. Una vez terminado el bordado, corta el sobrante de hilo, sella si quieres con pegamento y listo. ¿Tienes alguna duda? Te leo en los comentarios.